Nos encontramos en el parque Humorazan, aquí está la Tenches, por acá la vemos, está la Tenches, por allá se ve la Tenches, aquí este anda Yaira, andan muchos camarógrafos y están tomando sus videos también. Está muy bonito aquí, quizás nos vamos a acercar un poco a ver a la Tenches así de cerca, nos vamos a acercar un poco. Por acá tenemos a la Tenches, se libera, queremos tomar de aquí videos. Ahí pongase uno a cada uno, al otro lado. Gracias. No? No? Me refiero. No? No, no? Me refiero. No, no, no.